La batalla acaba de empezar Soy caminante, camisa tejana Sigo por el rumbo, voy percibiendo al sol Subo el río a contracorriente Nadie me destiene, voy percibiendo al sol A contracorriente y aunque caiga la tormenta Yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar, persiguiendo al sol A contracorriente y aunque caiga la tormenta Yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar, persiguiendo, persiguiendo al sol No, no, no